Oye caribeño Antes de venir a mi tierra te hablé de la gente Que recibe el viento caribe y el calor al diente Si olvidaste lo que te hablé de mi gente Repito que el hombre Si olvidaste lo que te hablé de mi gente Repito que el hombre Que el hombre caribeño es coquetón Que el hombre caribeño es un gozón Que gusta parrandear con acordeón Con salsa y con merengue Es escandaloso, tiene simpatía Es acarandoso, derrocha alegría Es tan dicharanchero como es un buen amante Es tan carnavalero que baila en cualquier parte Pero es escandaloso, tiene simpatía Es acarandoso, derrocha alegría ¡Calla! 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 ¡Feliz día! 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 Oye caribeño, te gusta la nota, la nota son rosa, rígara y graciosa Y mi tona es bonita, es lo que sea la gente, dime por qué tinita, eres indiferente Pero oye caribeño, te gusta la nota, la nota son rosa, rígara y graciosa ¡Cállate! Otro encanto que da mi tierra es el vivir contento Será eso lo que consideras mal comportamiento, si tú quieres hacer cambiar mis costumbres Te insisto, que el hombre, si tú quieres hacer cambiar mis costumbres Te insisto, que el hombre, que el hombre caribeño da calor Que el hombre caribeño tiene son, que gusta parrandear con acordeón Con salsa y con merengue Oye caribeño, te gusta la nota, la nota sabrosa, rígara y graciosa Y mi tona es bonita, es lo que sea la gente, dime por qué tinita, eres indiferente Pero oye caribeño, te gusta la nota, la nota sabrosa, rígara y graciosa Antonio Álvarez Romeo y Jesuelto Marulenda Los besos de Valladolid Ahí, pero ahí ¡Cállate! ¡Cállate! Gracias por ver el video.